El Espíritu de la Cámara Si se puede, se puede meter aquí con un lanzo de campo. Pero Dios quiere invitarlo. No, vamos a ir. Quiero que me digas a ti. Me amarró las puertas ahí. Bueno, le encanta. Voy a salir del campo. Yo, yo quiero que esos pequeños son la vida. ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a estar aquí! Yo, yo lo que les voy a ir a hacer. Pero yo me voy a empezar con tu mano. ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! El pago de tiempos extras. El pago de tiempos extras.